No sé cómo explícate que se terminó, que ya ha pasado mucho tiempo y que el amor murió, ya no me marque más que no soy un reloj, no sigas estresándote, traí la vida a tu loca cabeza y tienes un tumbao, y tu deberé comprender que si te doy de lao, tu me conoces bien, yo estoy enamorado, no sigas molestándome, y ella me dice que me voy con cualquiera, ella lo que tiene es dolor, chiquita que ella no eres primera, ella lo que tiene es dolor, te comparto yo si ya no esta en la escena, ella lo que tiene es dolor, pasante de princesa bebella, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, ya no resulta que yo, tengo defectos que no había escuchado, soy malo porque estoy enamorado, y hace un tiempito yo era el mejor, mami ya no resulta que yo, físicamente ya no soy el de antes, ya me saca que soy el cantante, que sale siempre en la televisión, y ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, y ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, y ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, y ella lo que tiene es dolor, a tu casa se te nota que lo que tiene es dolor, pero que le vamos a hacer si ella se acabó la molina, en este filme me toca ser la estrella, y tu pasaste de princesa pero ella, se cambiaron los papeles, a mi no me engañas, yo se que te duele y te duele, conformate con lo que hay, baby lores y el bicho y a la, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, y esa cosita como duele y duele, ella lo que tiene es dolor, Ella es lo que tiene el dolor 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 No me da, no me da, no me da 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 Epa Estos son los salvajes con Alain Dañez Nada está mal, todo está bien Dale guitarra, que venga con algo diferente Tú sabes, sacando la garra Dice Alain Afortunados nosotros, que solamente con abrir la boca Llenamos todos los lugares y la muchachita como se adoró Es que tenemos el código, la farándula prefiere Tú estás solo un adelanto, va preparándote pa' lo que viene Tú tienes que saberlo cantar Tú tienes que saberlo decir Tienes que buscarle la vuelta, buscarle la mecánica, buscarle el swing Tú tienes que saber enfocar Tienes que saber distinguir Tienes que llegarle a la gente pa' que después la gente te siga hasta el fin Tienes que saberlo cantar Tienes que saberlo decir Tienes que buscarle la vuelta, buscarle la mecánica, buscarle el swing Tienes que saberlo cantar Tienes que saber distinguir Tienes que llegarle a la gente pa' que después la gente te siga hasta el fin Hey, nunca me aconsejaste Pa' que no te manden Que en ese pa' que antes de chaman lo lleven la sangre Esto no es pa' que estás tere, ni pa' que te entren Esto es porque tú eras de donde son los cantantes Tú sabes, así como tú piensas Esto no es velocidad, esto es resistencia Esto es con mucha paciencia Tienes que saberlo cantar Tienes que saberlo decir Tienes que saberlo decir Tienes que buscarle la vuelta, buscarle la mecánica, buscarle el swing Tienes que saberlo enfocar Tienes que saber distinguir Tienes que llegarle a la gente pa' que después la gente te siga hasta el fin Tienes que saberlo decir Saberte vestir, saber afinar Tienes que saber qué digir Saberte ver para que pueda llegar A quien le toco A quien le toco, le toco Si a quien le toco, papito mira para la tonga No me pregunte pa' quién es Esto es pa' que le sirva que se la ponga Tienes que saberlo cantar Tienes que saberlo decir Tienes que buscarle la vuelta, buscarle la mecánica, buscarle el swing Tienes que saberlo enfocar Tienes que saber distinguir Tienes que llegarle a la gente pa' que después la gente te siga hasta el fin Tengo ganas de decirte Tengo ganas de cantarte Hoy yo vengo a recordarte De dónde son los cantantes Si tú supieras que estas voces salen de mi habitación Se desconoce que se hace una bella interpretación Eso no pasa por tu mente Es mi estilo diferente Tengo ganas de decirte No Es por eso que me va Por eso es que me va Por eso me mantengo Porque no le invito nada a nadie Yo Yo soy feliz con lo que tengo Es por eso que me va Por eso es que me va Por eso me mantengo Por eso me mantengo Estudié Póngase pa' eso Aprenda Que no voy a ser eterno Y te cogió Las dos veces Los penales Porque no le invito nada a nadie Yo Yo soy feliz con lo que tengo Por eso aprende de mi Porque no voy a ser eterno Por eso aprende de mi Por eso aprende de mi Porque no le invito nada a nadie Yo Yo soy feliz con lo que tengo Repite de la ho y mi llamar Ahí, no más Ahí, Ahí Por eso aprende de mi eso Porque no voy a ser eterno Los bacales De La Habana Seguido y yo Chequera, all right Explícale como es que se hace, wey Vamos arriba Friétala Agua, camina Porque no le indica nada a nadie, yo Yo soy feliz con lo que tengo Ay, mi chava, yo contento con lo tuyo Y tú, infeliz con lo que tengo ¿Entendiste? Por eso estoy donde estoy Por eso tengo lo que tengo Aprenda de mí Porque lo voy a hacer, entiendo Ya hablo ahí, Frank En mi reloj son las tres, la madrugada sin ti Es como un mar lleno de melancolía Que pone a prueba mi fe Y con la vida al revés Ahora atraviesa un callejón sin salida Miro al espejo otra vez Todo se queda en el aire Con este sabor a despedida Que me reseca la piel De que mis labios nacen De tenerte hasta el final de mis días Y me he quedado solo Sin tus besos, amor Acariciando el dolor Y es por ti Es que este amor me está matando Arrancándome la vida Cada noche tu recuerdo Me desacran las heridas Y es que se me va olvidando A mí que nada se me olvida Que lo nuestro ya es pasado Y que no acepto tu partida Es que este amor me está matando Estirpándome los días Voy celando a cada instante A tu nueva compañía Y me he quedado solo Sin tus besos, amor Acariciando el dolor Y es por ti Es que este amor me está matando Arrancándome la vida Cada noche tu recuerdo Me desacran las heridas Y es que se me va olvidando A mí que nada se me olvida Que lo nuestro ya es pasado Y que no acepto tu partida Es que este amor me está matando Es que este amor me está matando Estirpándome los días Voy celando a cada instante A tu nueva compañía ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida? Si tú no estás aquí ¿De qué me vales sin ti? Es que este amor me está matando Arrancándome la vida Y cada noche Cada noche tu recuerdo Me desacran las heridas Y es que se me va olvidando A mí que nada se me olvida Que lo nuestro ya es pasado Y que no acepto tu partida Es que este amor me está matando Estirpándome los días Voy celando a cada instante A tu nueva compañía Arrancándome la vida Arrancándome la vida